Hola amigos de YouTube, yo soy Josué Montoya de Cocinero Gombero. Hoy día les voy a enseñar a preparar una deliciosa, rápida y práctica sopa de pollo con jengibre o keon. Acompáñenme, estos son los ingredientes. Hola amigos, aquí tengo el sazonador, sal, tengo este fideo finito que es para preparar los caldos, la sopa, acá es conocido como cabello de ángel, papa picadito en cuadros, tengo el pollito ya picadito en cuadros, el keon o jengibre, ya lo tengo peladito listo para que una chancadita y preparar la sopita. Pero amigos, ya tengo el agua hirviendo, ya está hervida, vamos a agregar el pollo, agregamos el pollo, agregamos el jengibre, agregamos el una chancadita, agregamos la papa, es una sopa rápida, práctica, agregamos la papa, y sabrosa, justamente para esta época de frío y para evitar los problemas de resfriado. Agregamos sal, y sazonadora al gusto. Dejamos que dé una hervida, regresamos. Bueno amigos, estoy viendo bien, un pollo de papel, vamos a probar, a ver si está, a ver si está la papa, la papa ya está en cuenta lista, ahora vamos a agregar el fideo cabello de ángel. Bueno amigos, ya se encuentra lista, la sopa de aquí vamos jengibre con pollo vamos a servir ustedes ven es una sopa deliciosa es una sopa deliciosa rápida y práctica de preparar amigos le vamos a poner un huevo duro amigos ya está lista mi receta así quedó esta rica y deliciosa sopa de guion o jengibre con pollo espero amigos que mi receta les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal tocar la campanita y dejar mi like si mi receta les gustó compartanla y espero que la disfruten adiós